¡Continuamos con DC4! Aquí, la pelota al espacio. Y bueno, la pelota que va directamente a las manos de quién? De Courtois. Primer tiempo, ¿eh? Primer tiempo. Cristiano, que dijo, bueno, me voy un rato a ver a mi ex equipo. Isco Ter Stegen a una mano. ¡Espectacular! Lo del malagueño, espectacular. Lo del arquero, ahí está. Mire, a una mano esa pelota se escondía. Después, otra jugada por el sector de la derecha. Aquí, vamos a ver si esta es la del centro. Ahí está, el cabezazo. Y aquí está, mire, Ter Stegen y después Piqué, que se puso nervioso para sacar esa pelota. Pero, otra vez, el Madrid con todo. Salió en el segundo tiempo con todo a presionar al conjunto catalán, que nunca encontró la pelota. Nunca encontró el esférico. Centro de la izquierda, Benzema, le pega de primera intención. A ver, aquí, Kroos, le marcó el pase. Sí, le dijo, corre, le dijo. Y hasta que se avivó, Vinicio Junior empezó a correr, ¿no? Pero, aquí está, mire, levanta la mano. Ahí está. Bradway, que ya estaba en la cancha. Sí, Piqué, Piqué hace el retroceso pensando. ¿Sabes por qué? Porque él siempre, Vinicio, lo único que hace es tirar centro retrasado. Entonces, yo creo que por ahí se la jugó Piqué, pero después, ahí está, ¿eh? Hay una pelota, se anima a pegar el desvío en Piqué, pero era gol de Vinicio. Aquí, la velocidad de Marcelo superó a Messi. Marcelo superando a Messi, ¿ya ven? Así está. Marcelo superando a Messi en velocidad. Bien el brasileño que se mandó un partidazo. Y después, esta. 15 segundos en la cancha. Dejó Mariano un tití. Y le pega, le pegó muy mal a la pelota, Mariano. Le pegó muy mal. Le pegó tan mal. Aquí la vamos a ver, mire, mire. Miren el pie derecho. Ahí, acomoda. Le pega y la pelota, miren que le pega mal. Le pega mal. Por la parte de atrás. Pero le pega mal y eso hace que levante. Claro, la muerde. Muerde la pelota. Muerde la pelota. Entonces, hace que esa pelota no se le vaya por encima. Y Messi, y bueno, y el Real Madrid. Y los medios españoles aseguran que el Madrid ganó por corazón, aunque la verdad es que el Barcelona tampoco fue que hizo mucho para impedir ese triunfo del conjunto blanco. Veamos. Luchando por cada balón como si fuera el último. Celebrando cada anticipación como si les fuera la vida en ello. El Madrid se entregó. Valverde terminó acalambrado por el esfuerzo y los blancos se llevaron el clásico por corazón y por fe. En el vestuario, en el descanso, se tomó una decisión que resultó clave. En la segunda parte decidimos ir arriba porque nos encontrábamos bien físicamente. Ha sido una semana complicada, pero al final preparamos muy bien este partido. Al Barcelona le entraron las dudas y cambió el partido. Ter Stegen no encontraba una salida limpia de balón. En la segunda parte estuvimos mucho mejor en nuestra presión. Le hicimos mucho más daño haciéndole esa presión, intentándole robar en campo contrario. Sacamos mucho más partido. El Madrid apretaba y merecía el gol. El Bernabéu olía a la sangre. Solo en uno de diez intentos ese disparo de Isco no es gol. El Madrid estaba desatado. El Barça, contra las puertas. Piquela sacaba milagrosamente desde la línea. Los azulgrana sufrían sin balón. Y el Madrid lo daba el gol. Vinicius dio el primer golpe. Y Mariano se intenció nada más saltar al césped. Fue la culminación a treinta minutos de ilusión, de coraje. Treinta minutos que sirvieron para reconciliarse con la grada. La afición necesitaba ese partido, esta victoria, esta alegría. Y hablábamos de un gol, como lo estaba mencionando Ale, de Vinicius, que apareció en el momento indicado para el Real Madrid. En el momento que más le necesitaban y en el partido más grande, ahí aparece ese que siempre sonríe. ¿Por qué? Porque jugué con el mayor equipo del mundo y siempre quiero la afición feliz. Y felices les tiene. ¿Quién? Vinicius Junior. Próximo balón de oro. Felices y eufóricos. Vamos a ganar la liga. Vinicius, presidente, hostia. Porque Vinicius no se cansa de intentarlo. Siempre trabajo mucho y sabía que iba a llegar en los momentos correctos. Y ese momento hace que Vinicius Junior se doctore para alegría de su equipo y de su afición. Ya demuestra que tiene mucho atrevimiento, que tiene mucha personalidad. ¿Cómo desbordaba, chiquillo? Eso era... Vinicius es la premonición. La premonición del peligro que no cesa. La premonición del gol que busca, pero que dicen que él no tiene. ¿Para qué le falta de vinito todavía un poco a Vinicius? Oye, marcado, ¿vale? También se le ha metido mucha prisa. Ah, seguimos con nuestro trabajo siempre. Con trabajo y con la perseverancia de que la sigue y la consigue. Aunque los mal pensados digan que no tiró a puerta. No, portería. Fui tirar a portería y piqué solo el balón y pude marcar. Y con ese gol que le hace el más joven en marcarlo en un clásico. Le apagó la luz al Barça. Y cayó boca. Hoy Vinicius cayó boca. El madridismo lo tiene claro. Vinicius se corona y echa a volar en el momento más oportuno. Bueno, y piqué molesto y, claro, después de la derrota, las excusas, bla, 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 bla. Vamos a ver qué dice también Sergi Busquets. Después de perder el clásico, Gerard Piqué dice esto del Real Madrid. He visto uno de los madridis que transmitía peores sensaciones desde que estoy aquí. Uno de los madridis que transmitía peores sensaciones. No presionaban, teníamos el control absoluto de la pelota. Una idea que repetirá. De los peores madridis que me he encontrado desde que he venido aquí el Santiago Bernabéu. Hasta en tres ocasiones. Todas las veces que he venido aquí quizá era de lo peor. Gerard. Ellos nos transmitían buenas sensaciones. Que matiza sus declaraciones. No lo digo como una crítica hacia ellos. Es simplemente que nos da la sensación que es una oportunidad perdida. Habla de oportunidad perdida. Creo que estaban bastante tocados y no hemos aprovechado las ocasiones. Hemos perdido una oportunidad de dejarlos tocados. Hay quien ve en esto una parte de autocrítica, pero del Barça. Este Barça también ha empeorado respecto a las últimas temporadas. Bueno, yo tampoco lo diría así. No dicen lo mismo. De los peores madridis que me he encontrado. Bueno, respetable al final, ¿no? La opinión de todo el mundo, ¿no? Yo firmaba este resultado en todos los clásicos. La respuesta de Ramos. Yo firmaba ganar todos los clásicos por este resultado, haciendo una primera parte tan mala como él piensa. A esa frase. Que no ha gustado al madridismo. Habrá gente que le guste más, que le guste menos, pero el objetivo que era conseguir el liderato se ha quedado aquí. Busquets no se lo quitaba de la cabeza. Y en caliente, nada más acabar el partido, ponía en evidencia todos los fallos cometidos por su equipo en la segunda parte. Bueno, por las pérdidas, creo yo, porque no sabemos salir bien del saque de puertas en algunos momentos en los que ellos presionan mano a mano. Hemos empezado a cometer algunas imprecisiones. Demasiadas imprecisiones y demasiados problemas para salir de la presión. Nos ha costado salir más desde atrás. Hemos perdido algún balón que ellos han aprovechado para venirse arriba con su público. Tras otro cúmulo de errores en el gol de Vinicius. En una jugada desgraciada nos han metido de rebote el 1-0. Tras una primera parte donde tuvieron las mejores ocasiones y donde perdonaron demasiado, el Barcelona se vino abajo tras el descanso. Hemos perdido muchísima confianza con el balón. Hemos entrado en una fase de nervio y esto le ha dado mucha vida al rival. Desbordados por el rival, superados por el ambiente. Cada vez más pequeños en la Casa Blanca. A la desesperada buscando el empate. Mariano puso el colofón al desastre azulgrana. Tras un encuentro que Setién no considera decisivo. Ya lo dijimos, tanto Zidane como yo, que este partido en ningún caso iba a ser decisivo. Después de salir hundidos del Bernabéu. Lo cierto es que de quien se esperaba mucho y brilló poco fue Lionel Messi, quien también se mostró desesperado e impotente. Veamos. Cojamos esta imagen para explicar el partido de Lionel Messi. Una imagen que nos dejó a Marcelo, sí, Marcelo, ganándole una carrera y la posición en el remate a Lionel Messi para meter el pie a tiempo antes de que impactase la bota del argentino. Y que lo celebró así, casi como si fuese un gol. El Bernabéu dictó ayer una sentencia terrible para el barcelonismo. Leo Messi no está bien. Quizás por las molestias que arrastran el muslo, quizás por un tema más mental. Pero ayer, Leo parecía llegar casi siempre un segundo tarde, tener la puntería unos milímetros desviada y volver una y otra vez a ese semblante que no augura un futuro prometedor para el Barça. Y, esta temporada, como ya a estas alturas no se le escapa a nadie, si Leo Messi no aparece, el Barça entero desaparece. Eso es lo que pasó ayer. Vayamos ahora a otra imagen sintomática. A la media hora del partido, un buen pase de Busquets deja a Messi corriendo solo al espacio para rematar con toda la portería para él. Y, con toda la portería para él, el 10 remata a las manos del portero, al muñeco, a Courtois. Entonces, podríamos pensar que Leo está en una fase de esas suyas de ausencia sobre el césped. Y así, le vimos en los goles del Madrid, ausente. Pero no. Leo, durante el partido, está con una tensión que no habíamos visto otros años. Eso hizo que Griezmann se ganase una nueva bronca de Leo y ya van unas cuantas, por no pasársela como quería el 10. Y por eso, vimos también una nueva amarilla de Leo por zancadillar por detrás a Casemiro, que luego le decía algo tapándose la boca y se reían. El Bernabéu ha sido el jardín de Messi estos últimos años. Pero ayer, viendo esta última imagen de Leo abandonando el estadio que ha dominado en los últimos tiempos, quedó claro que en el jardín a Leo le han crecido malas hierbas. Y quien regresó a su casa fue Cristiano Ronaldo, quien hasta aplaudió a los tantos del equipo blanco. Entró al parquín pasadas las ocho y media de la tarde. Mucho tiempo después, Cristiano Ronaldo volvía al Santiago Bernabéu. Trajeado y elegante, el jugador de la Juve llegó dispuesto a disfrutar del clásico que tantas veces protagonizó. Y ahí vería el fútbol, en un pequeño palco del fondo del estadio. Me alegro, no lo sabía, me acabo de enterar. Jugando con el reloj en la mano, sufriendo con las ocasiones del Barça. Y también con las del Madrid, manos a la cabeza, con la de Isco. Benzema arriba, Ronaldo sigue lamentando las ocasiones perdidas. Y así fue hasta el gol de Vinicius, que celebró con aplausos. Es una alegría, ¿no? Que venga un excompañero aquí, más como Cris, ¿no? Que ha estado mucho, ha ganado mucho por nosotros. Y obviamente se sentirá madridista, me alegro. Ya no había más celebraciones, ni siquiera pudo ver el gol de Mariano. Porque entonces, Ronaldo ya estaba saliendo del parquín del Santiago Bernabéu en su vuelta, la que un día fue su casa. Bueno, vamos a seguir entonces con el fútbol español. ¿Qué les parece si revisamos las incidencias del Español frente al Atlético? Ahí las cosas. Un partido que iba a terminar empatado uno a uno. Ahí aparecía Stefano Savic, el centro. Y bueno, intentó y la mala fortuna. Pero el equipo con Chonero, qué bombazo impresionante. Se metía en el ángulo y casi estuvo muy cerca el muro. Después este zurdazo que se va al fondo de la red. ¡Saúl! El hombre amuleto de la suerte del Cholo Simeone. Que dice que lo puede poner en cualquier lado a Saúl. Porque definitivamente le cumplen todas las posiciones. Que tiene una entrega tremenda. La entrega, eso es lo importante en el fútbol también. Vamos a otro partido más siempre en la Liga Española. En Sevilla que logró sacar el triunfo en casa ante los Asuna. En un partido que en los últimos minutos se tornó de mucha presión. Sobre el minuto 13. Era Nesri quien pondría el 1 por 0 a favor de el Sevilla. Luego sobre el final de esta primera parte. Llegaría el segundo para que el cuadro de Julio Lopetegui se fuese tranquilo al descanso. Aquí justamente Lucas Ocampos pondría el 2 goles por 0 sobre el 45 más 1. Bueno, así nos íbamos al descanso. Regresando a la segunda parte. Sergio Herrera vería tarjeta roja para el cuadro de los Asuna. Y luego vendría el tanto donde los Asuna se metía al juego. Era Adrián Hernández sobre el 64. De cabeza pondría entonces el 2 goles por 1. Se presentaba una situación dentro del área penal a favor de los Asuna. Roberto Torres empataba el partido. Y con un jugador menos en el terreno de juego de los Asuna parecía estarse quedando con un puntito. Sin embargo, en lo último minuto 90 más 3. Aparecería nuevamente Nesri para poner el tanto que le daba el triunfo a los de Julio Lopetegui. El Sevilla que se quedaba con esos 3 puntos. Y está en la tercera posición. 10 puntos abajo del Real Madrid. Revisamos una vez más. Así llegaba entonces ese definitivo. 3 goles por 2 a favor del cuadro andaluz. Y tras 26 jornadas disputadas. Así están las posiciones en la Liga. El Real Madrid tiene 56 puntos. El Barcelona 55. El Sevilla tiene 46 en la tercera posición. En la cuarta el Getafe con 45. El Atlético de Madrid con 44. Y la Real Sociedad tiene 43. En la zona del descenso el Mallorca con 22. Leganes 20 y el Espanyol tiene 20. Acompáñenos a una breve pausa. Ya regresamos.